Aplausos Aplausos Gracias Muchas gracias Aplausos Fueron el único lugar donde se volvieron al canal Nos agregaron las muchas dudas Teníamos mucho miedo Fue la primera cara que tuvimos La licenciada Ana Aplausos Aplausos Siempre una buena sonrisa, aclaramos todas nuestras dudas, agradezco mucho todo el buen trato que tienen hacia nosotros, porque la verdad es un proceso muy difícil, y ustedes lo facilitan. Y, iba a llorar. Muchas gracias, de verdad, son pocos los lugares donde nos entienden de la manera que nos entienden ustedes, la calidez y la empatía que tienen hacia nosotros. Tanto la parte técnica, como médica, como la administrativa, que de verdad fue mucha gran ayuda para nosotros, porque nosotros pensamos que nos dio un tratamiento de esta manera para nosotros. Pues, muchísimas gracias. Dios nos bendiga, y acá por todo el apoyo y la ayuda que nos proporcionamos. Bueno, pues, que la abuina, que agradezco. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.